¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Señores, vaya sorpresa que me acabo de llevar con prácticamente Radeon y es que en algún momento, pero esto fue con la serie RX 6000, estaban dando The Callisto Protocol y Dead Island 2 pero bueno prácticamente el argumento era que eran los modelos viejos de Radeon y que prácticamente era darle un incentivo para que ya se fueran esos modelos porque toda la serie 7000 de la RX de Radeon se estaba vendiendo como pan caliente señores y de hecho cuando esta opción de regalar un juego con una gráfica o con un procesador lo ha hecho Intel o lo ha hecho Nvidia, pues ya saben chicos los fanáticos de este color pues siempre decían claro tienen que regalar cosas para poder vender porque no podrían vender de una manera honesta simplemente vendiendo el puro hardware prácticamente como se deberían de ser las cosas pero bueno señores, que tan pequeño es el mundo que ahora Radeon con todos sus modelos no importa si es la serie 6000, la serie 7000 te van a regalar el juego The Last of Us parte 1 y aquí es donde señores, cuando se criticaban este tipo de cosas en otras marcas pues cuando ya Radeon de forma desesperada porque recordemos señores que en base a los datos de Meat Factory Radeon no es el tope de ventas ni siquiera sus modelos de hecho la 7900 XTX y la 7900 XT no se están vendiendo como quisieran y como estará la situación con los inversionistas en este caso de Radeon que ya están empezando a regalar prácticamente un juego muy esperado para que se pueda mover su stock de tarjetas recordemos que en Meat Factory de Alemania señores la 4070 Ti y la 3060 Ti son los modelos más vendidos pero por mucho en comparación del tope de gama de Radeon y es que en otro video habíamos hablado que la 7900 XT ya le tuvieron que bajar 150 dólares pues porque la comunidad no es tonta se dio cuenta que al final el precio rendimiento en la 7900 XT estaba muy alejado y que realmente valía la pena la 7900 XTX ahora recordemos también señores que la 7900 XTX con el tema del defecto en la Viper Chamber pues también no cayó en gracia para mucha de la comunidad porque al final no le quedó de otra a Radeon que aceptar a que si estaban vendiendo un producto defectuoso y de hecho la recomendación que dieron varios TechTubers de primer nivel fue pide tu dinero y compra otra tarjeta pero no compres la 7900 XTX modelo de referencia vale aclarar pero bueno como estarán las cosas hoy en día señores que empezamos a ver topes de gama ya regalando juegos se ve que prácticamente Radeon está desesperada necesita mostrar otra información a los inversionistas me parece una forma inteligente de hacerlo pero como se los he dicho señores ser fanático de una marca criticar en otras marcas y de pronto lo ves en la que te gusta híjole es la verdad este un trago amargo difícil difícil de pasar de pasar pero bueno señores así las cosas también habrá que ver verdad que pasa con con NVIDIA e Intel porque todo este tema de las ventas prácticamente está afectando a todas las marcas entonces simplemente señores acuérdense en este canal no somos fanáticos de ninguna marca somos fanáticos del bolsillo espero que el video te haya gustado si es así like y compartir para llegar a más personas y si te gusta suscribir estaría genial nos vemos señores hasta el siguiente video chao chao